Te invito a un viaje más verde que ayer, dándole una segunda vida a tu ropa. Trae la ropa que no usas a Falabella, la que está en buen estado, se lava y será entregada a la Fundación Soy Más, que trabaja para mejorar la calidad de vida de jóvenes embarazadas y madres adolescentes. No la votes, trae la Falabella y nosotros la renovamos en Taller F. La donamos a Fundación Soy Más o la reutilizamos junto a Rembrandt. Y seamos cada día más verdes que ayer.